Mi nombre es Joel Finol, medallito olímpico de boxeo en Río de Janeiro 2016. Bueno, estamos acá en esta base de preparación en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Bastante contento del Team Venezuela. Primeramente queremos agradecerle al Team Brasil, al equipo de Brasil, por darnos la hospitalidad y el recibimiento acá en casa. Y bueno, sabemos que tenemos un compromiso que se nos acerca en los próximos días, las próximas semanas, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, estamos acá por eso, en base de preparación, en base de conseguir las óptimas condiciones para llegar en buenas condiciones a esa competencia. Y bueno, estamos con el equipo de Brasil que sabemos que es uno de los equipos que hoy en día en nuestro continente y a nivel del mundo son mejores, tienen un buen equipo. Siempre donde van, pues, estamos teniendo buenos logros y por eso Venezuela el día de hoy está acá. Y estamos aprovechando esta oportunidad que Brasil nos está dando. Y sabemos que vamos a llegar en buenas condiciones a los centroamericanos para Venezuela tener buenas expectativas y buenos logros en esa competencia.